A primera vista, los jovencitos que estudian en el internado de Aicham son como cualquier grupo de adolescentes. Practican deportes, tienen clases de arte y descubren el sexo, el amor y los juegos del poder. Aicham es una mezcla de internado victoriano y de colegio para hijos de hippies de los años 60 donde no dejan de repetirles que son muy especiales, que tienen una misión en el futuro, y se preocupan por su salud. Los jóvenes también saben que son estériles y que nunca tendrán hijos, de la misma manera que no tienen padres. Kathy, Ruth y Tommy fueron pupilos en Aicham, y también fueron un juvenil triángulo amoroso. Y ahora, Kathy se permite recordar a Aicham y como ella y sus amigos descubrieron poco a poco la verdad. Y el lector de esta novela, Utopía Gótica, irá descubriendo con Kathy que Aicham es una representación donde los jóvenes actores no saben que solo son el secreto terrible de la buena salud de una sociedad. Bienvenido a Audioteca L. J. Saré. Hoy traemos al extraordinario escritor británico, de origen japonés. Caso y seguro, con su distópica novela, nunca me abandones. Para Lorna y Naomi. Inglaterra a finales de 1990. Primera parte, capítulo 1. Mi nombre es Kathy H. Tengo 31 años, y llevo más de 11 siendo cuidadora. Puede parecer mucho tiempo, lo sé, pero lo cierto es que quieren que siga otros 8 meses, hasta finales de año. Esto hará un total de casi 12 años exactos. Ahora sé que el hecho de haber sido cuidadora durante tanto tiempo no significa necesariamente que piensen que soy insuperable en mi trabajo. Hay cuidadores realmente magníficos a quienes se les ha dicho que lo dejen después de apenas 2 o 3 años. Y puedo mencionar al menos a uno que siguió con esta ocupación 14 años pese a ser un absoluto incompetente. Así que no trato de alardear de nada. Pero sé sin ningún género de dudas que están contentos con mi trabajo, y, en general, también yo lo estoy. Mis donantes siempre han tendido a portarse mucho mejor de lo que yo esperaba. Sus tiempos de recuperación han sido impresionantes, y a casi ninguno de ellos se le ha clasificado de «agitado», ni siquiera antes de la cuarta donación. De acuerdo, ahora tal vez esté alardeando un poco. Pero significa mucho para mí ser capaz de hacer bien mi trabajo, sobre todo en lo que se refiere a que mis donantes sepan mantenerse en calma. He desarrollado una especie de instinto especial con los donantes. Sé cuando quedarme cerca para consolarlos y cuando dejarlos solos, cuando escuchar todo lo que tengan que decir y cuando limitarme a encogerme de hombros y decirles que se dejen de historias. En cualquier caso, no tengo grandes reclamaciones que hacer en mi nombre. Sé de cuidadores, actualmente en activo, que son tan buenos como yo y a quienes no se les reconoce ni la mitad de mérito que a mí. Entiendo perfectamente que cualquiera de ellos pueda sentirse resentido, por mi habitación amueblada, mi coche, y sobre todo porque se me permite elegir a quien dedico mi cuidado. Soy una exalumna de El Cham, lo que a veces basta por sí mismo para conseguir el respaldo de la gente. Kathy H., dicen, puede elegir, y siempre elige a los de su clase, gente de El Cham, o de algún otro centro privilegiado. No es extraño que tenga un historial de tal nivel. Lo he oído muchas veces, así que estoy segura de que vosotros lo habréis oído muchas más, por lo que quizá haya algo de verdad en ello. Pero no soy la primera persona a quien se le permite elegir, y dudo que vaya a ser la última. De cualquier forma, he cumplido mi parte en lo referente al cuidado de donantes criados en cualquier tipo de entorno. Cuando termine, no lo olvidéis, habré dedicado muchos años a esto, pero sólo durante los seis últimos me han permitido elegir. ¿Y por qué no habían de hacerlo? Los cuidadores no somos máquinas. Tratas de hacer todo lo que puedes por cada donante, pero al final acabas exhausto. No posees ni una paciencia ni una energía ilimitadas. Así que cuando tienes la oportunidad de elegir, eliges lógicamente a los de tu tipo. Es natural. No habría podido seguir tanto tiempo en esto si en algún punto del camino hubiera dejado de sentir lástima de mis donantes. Y, además, si jamás me hubieran permitido elegir, ¿cómo habría podido volver a tener cerca a Ruth y a Tommy después de todos estos años? Pero, por supuesto, cada día quedan menos donantes que yo pueda recordar, y por lo tanto, en la práctica, tampoco he podido elegir tanto. Como digo, el trabajo se te hace más duro cuando no tienes ese vínculo profundo con el donante, y aunque echaré de menos ser cuidadora, también me vendrá de perlas a acabar por fin con ello a finales de año. Ruth, por cierto, no fue sino la tercera o cuarta donante que me fue dado elegir. Ella ya tenía un cuidador asignado en aquel tiempo, y recuerdo que la cosa requirió un poco de firmeza por mi parte. Pero al final me salí con la mía y en el instante en que volví a verla, en el centro de recuperación de Dover, todas nuestras diferencias, si bien no se esfumaron, dejaron de parecer tan importantes como todo lo demás. El que hubiéramos crecido juntas en Aicham, por ejemplo, o el que supiéramos y recordáramos cosas que nadie más podía saber o recordar. Y fue entonces, supongo, cuando empecé a procurar que mis donantes fueran gente del pasado, y, siempre que podía, gente de Aicham. A lo largo de los años ha habido veces en que he tratado de dejar atrás Aicham, diciéndome que no tenía que mirar tanto hacia el pasado. Pero luego llegué a un punto en el que dejé de resistirme. Y ello tuvo que ver con un donante concreto que tuve en cierta ocasión, en mi tercer año de cuidadora, y fue su reacción al mencionarle yo que había estado en Aicham. Él acababa de pasar por su tercera donación y no había salido bien, y seguramente sabía que no iba a superarlo. Apenas podía respirar, pero miró hacia mí y dijo. Aicham. Apuesto a que era un lugar hermoso. A la mañana siguiente le estuve dando conversación para apartarle de la cabeza su situación, y cuando le pregunté dónde había crecido mencionó cierto centro de dorset, y en su cara, bajo las manchas, se dibujó una mueca absolutamente distinta de las que le conocía. Y caí en la cuenta de lo desesperadamente que deseaba no recordar. Lo que quería, en cambio, era que le contara cosas de Aicham. Así que durante los cinco o seis días siguientes le conté lo que quería saber, y él seguía allí echado, hecho un ovillo, con una sonrisa amable en el semblante. Me preguntaba sobre cosas importantes y sobre menudencias. Sobre nuestros custodios, sobre cómo cada uno de nosotros tenía su propio arcón con sus cosas, sobre el fútbol, el roundes, el pequeño sendero que rodeaba la casa principal, sus rincones y recovecos, el estanque de los patos, la comida, la vista de los campos desde el aula de arte en las mañanas de niebla. A veces me hacía repetir las cosas una y otra vez. Me pedía que le contara cosas que le había contado ya el día anterior, como si jamás se las hubiera dicho. ¿Teníais pabellón de deportes? ¿Cuál era tu custodio preferido? Al principio yo lo achacaba a los fármacos, pero luego me di cuenta de que seguía teniendo la mente clara. Lo que quería no era sólo oír cosas de Aicham, sino recordar a Aicham como si se hubiera tratado de su propia infancia. Sabía que se hallaba a punto de «completar», y eso era precisamente lo que pretendía, que yo le describiera las cosas, de forma que pudiera asimilarlas en profundidad, de forma que en las noches insomnes, con los fármacos y el dolor y la extenuación, ¿acaso llegara a hacerse desvaída la línea entre mis recuerdos y los suyos? Entonces fue cuando comprendí por vez primera, cuando lo comprendí de verdad, cuán afortunados fuimos Tommy y Ruth y yo y el resto de nuestros compañeros. Cuando hoy recorro en coche el país, aún sigo viendo cosas que me recuerdan a Aicham. Paso por la esquina de un campo neblinoso, o veo parte de una gran casa en la lejanía, al descender hacia un valle, o incluso cierta disposición peculiar de álamos en determinada ladera, y pienso, creo que ahora sí. Lo he encontrado. Esto sí es Aicham. Entonces me doy cuenta de que es imposible, y sigo conduciendo, y mis pensamientos se desplazan hacia otra parte. Son sobre todo esos pabellones. Los encuentro por todas partes, al fondo de campos de deportes, pequeños edificios prefabricados blancos con una hilera de ventanas anormalmente altas, casi embutidas bajo el alero. Creo que los construyeron a montones en las décadas de los cincuenta y sesenta, probablemente fue por esas fechas cuando se levantó el nuestro. Si paso junto a uno vuelvo la cabeza y me quedo mirándolo todo el tiempo que puedo. Un día voy a estrellarme con el coche, pero sigo haciéndolo. No hace mucho iba conduciendo por un terreno baldío de Borsester Cire y vi un pabellón de esos junto a un campo de críquet, y era tan parecido al nuestro de Aicham que giré en redondo y desanduve el camino para poder mirarlo más detenidamente. Nos encantaba nuestro pabellón de deportes, quizá porque nos recordaba a esas encantadoras casitas de campo que aparecían siempre en los libros ilustrados de nuestra infancia. Recuerdo cuando estábamos en los primeros años de primaria y les rogábamos a los custodios que nos dieran la clase siguiente en el pabellón en lugar de en el aula. Luego, en los últimos años de secundaria, con doce años, a punto de cumplir trece, el pabellón era el lugar donde esconderte con tus mejores amigas cuando querías perder de vista a los demás compañeros de Aicham. El pabellón era lo bastante grande como para albergar a dos grupos de alumnos sin que tuvieran que molestarse unos a otros, en el verano, podía haber hasta un tercero en la galería. Pero lo que tú y tus amigas preferíais era tener el pabellón para vosotras solas, lo que daba lugar a discusiones y disputas. Los custodios siempre nos decían que teníamos que ser civilizados, pero en la práctica, si querías poder disponer del pabellón durante un descanso o periodo de azueto, en tu grupito de amigas tenías que contar con unas cuantas personalidades fuertes. No es que yo fuera una persona apocada, pero supongo que era gracias a Ruth el que pudiéramos entrar en el pabellón tan a menudo como lo hacíamos. Normalmente nos poníamos alrededor de las sillas y bancos, solíamos ser cinco o seis y se nos unía Jenny B, y nos pasábamos el rato cotilleando. Había un tipo de conversación que sólo podíamos tener cuando nos escondíamos en el pabellón, comentábamos, por ejemplo, algo que nos preocupaba, o acabábamos estallando en ruidosas carcajadas, o nos ensarzábamos en una pelea furibunda. Y las más de las veces no era sino una vía para liberar tensiones mientras pasabas un rato con tus mejores amigas. La tarde en la que ahora pienso estábamos de pie sobre los taburetes y los bancos, apiñadas en torno a las altas ventanas. Mirábamos el campo de deportes norte, donde una docena de chicos de nuestro año y del siguiente de secundaria se habían reunido para jugar al fútbol. Hacía un sol radiante, pero debía de haber llovido ese mismo día porque recuerdo que el sol brillaba sobre la superficie embarrada del césped. Alguien dijo que no tendríamos que mirar tan descaradamente, pero nadie se echó hacia atrás ni un ápice. Y en un momento dado Ruth dijo, —No sospecha nada. Miradle. No sospecha nada en absoluto. Al oírle decir esto, la miré en busca de alguna muestra de desaprobación de lo que los chicos estaban a punto de hacerle a Tommy. Pero al segundo siguiente Ruth soltó una risita y dijo, —El muy idiota. Y entonces me di cuenta de que, para Ruth y las demás, lo que los chicos fueran a hacer era algo que no nos concernía sino muy remotamente, y de que el que lo aprobáramos o no carecía de importancia. En aquel momento estábamos con la vista casi pegada a las ventanas no porque disfrutáramos con la perspectiva de ver cómo volvían a humillar a Tommy, sino sencillamente porque habíamos oído hablar de esta última conjura y sentíamos una vaga curiosidad por saber el desenlace. En aquella época no creo que lo que los chicos hacían entre ellos despertara en nosotras mucho más que esto. Ruth y las demás lo veían todo con ese desapego, y con toda probabilidad también yo compartía esa indiferencia. O quizá lo recuerdo mal. Quizá cuando vi a Tommy corriendo por el campo, con expresión de indisimulado deleite por haber sido aceptado de nuevo en el redil y a punto de jugar al juego en el que tanto destacaba, quizá, digo, sentí una pequeña punzada dentro. Lo que recuerdo es que vi que Tommy llevaba el polo azul claro que había conseguido el mes anterior en los saldos, y del que tan ufano se sentía. Y recuerdo que pensé, qué estúpido, jugar al fútbol con ese polo. ¿Lo va a destrozar, y entonces cómo va a sentirse? Y dije en voz alta, sin dirigirme a nadie en particular. Tommy lleva el polo. Su polo preferido. No creo que nadie me oyera, porque todas se estaban riendo con Laura, la gran payasa del grupo, que imitaba las caras que ponía Tommy al correr por el campo, haciendo señas y llamando e interceptando el balón sin descanso. Los otros chicos se movían todos por el terreno con esa languidez deliberada propia del precalentamiento, pero Tommy, en su excitación, parecía ya emplearse a fondo. Dije, ahora en voz mucho más alta. Se va a sentir tan mal si se le estropea el polo. Ruth me oyó esta vez, pero debió de pensar que lo decía como una especie de broma, porque se rió sin demasiadas ganas, y luego soltó alguna ocurrencia de su cosecha. Entonces los chicos dejaron de pelotear con el balón y se quedaron de pie, formando un grupo compacto en medio del campo embarrado, jadeando ligeramente, a la espera de que se eligieran los equipos para empezar. Los capitanes que salieron eran del año siguiente al nuestro, aunque todo el mundo sabía que Tommy era mucho mejor que cualquiera de ese curso. Echaron la moneda para la primera selección, y el ganador miró a los jugadores. «Mirado», dijo una compañera a mi espalda. «Está completamente convencido de que lo van a elegir el primero». «Miradle». Había algo cómico en Tommy en ese momento, algo que te hacía pensar, bueno, si va a ser un imbécil tan grande, quizás se merezca lo que se le viene encima. Los otros chicos hacían como que no prestaban atención al proceso de selección, como si les tuviera sin cuidado en qué orden les iban eligiendo. Algunos charlaban en voz baja, otros volvían a atarse las zapatillas, otros simplemente se miraban los pies mientras seguían allí quietos, como empantanados en el barro. Pero Tommy miraba con suma atención al capitán que elegía en ese momento, como si hubiera cantado ya su nombre. Laura siguió con su pantomima durante todo el proceso de selección de los equipos, remedando las diferentes expresiones que fueron dibujándose en la cara de Tommy, de encendido entusiasmo al principio, de preocupación y desconcierto cuando se habían elegido ya cuatro jugadores y él no había sido ninguno de los agraciados, de dolor y de pánico cuando empezó a abarruntar lo que estaba pasando realmente. Yo, entonces, dejé de mirar a Laura, porque tenía la vista fija en Tommy, sólo sabía lo que estaba haciendo porque las otras seguían riéndose y jaleándola. Al final, cuando Tommy se hubo quedado allí de pie absolutamente solo, y los chicos empezaban ya con las risitas solapadas, oí que Ruth decía. «Ya llega. Atentas. Siete segundos. Siete, seis, cinco. No pudo terminar». Tommy rompió a gritar a voz en cuello, como un trueno, mientras los chicos, que reían ya a carcajadas, echaban a correr hacia el campo de Deporte Sur. Tommy dio unas cuantas zancadas detrás de ellos, difícil saber si salía instintiva y airadamente en su persecución o si le había entrado el pánico al ver que se quedaba atrás. En cualquiera de los casos, pronto se detuvo y se quedó allí quieto, mirando hacia ellos con aire furibundo y con la cara congestionada. Y luego se puso a chillar, a soltar todo un galimatías de insultos y juramentos. Habíamos presenciado ya montones de berrinches de Tommy, así que nos bajamos de taburetes y bancos y nos dispersamos por el recinto. Intentamos empezar una conversación sobre algo diferente, pero seguíamos oyendo los gritos de Tommy en segundo plano, y aunque al principio nos limitamos a poner los ojos en blanco y a tratar de pasarlo por alto. Acabamos, quizá diez minutos después de habernos bajado de los taburetes y los bancos, por volver a las ventanas. Los otros chicos se habían perdido ya de vista, y Tommy ya no seguía tratando de dirigir sus improperios en ninguna dirección concreta. Estaba rabioso, y lanzaba brazos y piernas a su alrededor, al viento, hacia el cielo, hacia el poste de la valla más cercano. Laura dijo que quizá estuviera ensayando a Shakespeare. Otra chica comentó que cada vez que gritaba algo levantaba un pie del suelo y lo estiraba hacia un lado, como un perro haciendo pipí. El caso es que yo también había notado ese movimiento, pero lo que a mí me había impresionado era el hecho de que cada vez que volvía a golpear el césped con el pie, el barro le salpicaba ambas espinillas. Y volví a pensar en su preciado polo, pero estábamos demasiado lejos para poder ver si se lo estaba manchando mucho o poco. Supongo que es un poco cruel, dijo Ruth, que siempre le hagan ponerse como un loco. Pero la culpa es suya. Si aprendiese a no perder los estribos, lo dejarían en paz. Seguirían metiéndose con él, dijo Hannah. Graham K. tiene un genio parecido, y lo único que pasa es que con él tienen más cuidado. Se meten con Tommy porque es un vago. Luego se pusieron todas a hablar al mismo tiempo, de cómo Tommy nunca se había esforzado por ser creativo, de cómo no había aportado nada al intercambio de primavera. Creo que lo cierto es que, a estas alturas, lo que cada una de nosotras queríamos era que viniera un custodio y se lo llevara del campo de deportes. Y aunque no habíamos tenido ni arte ni parte en este último plan para fastidiar a Tommy, si habíamos corrido a primera fila para ver el espectáculo, y empezábamos a sentirnos culpables. Pero no había ningún custodio a la vista, así que nos pusimos a exponer razones por las cuales Tommy merecía todo lo que le pasaba. Y cuando Ruth miró la hora en su reloj y dijo que aunque aún teníamos tiempo debíamos volver a la casa principal, nadie argulló nada en contra. Cuando salimos del pabellón Tommy seguía vociferando. La casa quedaba a nuestra izquierda, y como Tommy estaba de pie en el campo de deportes, a cierta distancia de nosotras, no teníamos por qué pasar a su lado. De todas formas, miraba en dirección contraria y no pareció darse cuenta de nuestra presencia. Pero mientras mis compañeras echaron a andar por un costado del campo de deportes, yo me dirigí despacio hacia Tommy. Sabía que esto iba a extrañar a mis amigas, pero seguí caminando hacia él, incluso cuando oí el susurro de Ruth conminándome a que volviera. Supongo que Tommy no estaba acostumbrado a que lo importunaran cuando se dejaba llevar por uno de sus arrebatos, porque su primera reacción cuando me vio llegar fue quedarse mirándome fijamente durante un instante, y luego seguir gritando. Era, en efecto, como si hubiera estado interpretando a Shakespeare y yo hubiera llegado en medio de su actuación. Y cuando le dije, Tommy, ese polo precioso. Te lo vas a dejar hecho una pena, ni siquiera dio muestras de haberme oído. Así que alargué una mano y se la puse sobre el brazo. Mis amigas, más tarde, aseguraban que lo que me hizo fue intencionado, pero yo estoy segura de que no fue así. Seguí agitando los brazos a diestro y siniestro, y no tenía por qué saber que yo iba a extender la mano. El caso es que al lanzar el brazo hacia arriba sacudió mi mano hacia un lado y me golpeó en plena cara. No me dolió, pero dejé escapar un grito ahogado, lo mismo que casi todas mis compañeras a mi espalda. Entonces fue cuando Tommy pareció darse cuenta al fin de mi presencia, y de la de mis amigas, y de sí mismo, y del hecho de que estaba en el campo de deportes comportándose de aquel modo, y se quedó mirándome con expresión un tanto estúpida. Tommy, dije con dureza. Tienes el polo lleno de barro. ¿Y qué? Farfulló él. Y mientras lo hacía bajó la mirada hacia el pecho y vio las manchas marrones, y cesaron por completo sus aullidos. Entonces vi aquella expresión en su cara, y comprendí que le sorprendía enormemente que yo supiera lo mucho que apreciaba aquel polo. No tienes por qué preocuparte, dije, antes de que el silencio pudiera hacérsele humillante. Las manchas se quitan. Y si no puedes quitártelas tú, se lo llevas a la señorita Jody. Siguió examinando su polo y al final dijo, malhumorado. A ti esto no te incumbe, de todas formas. Pareció lamentar de inmediato este último comentario y me miró tímidamente, como a la espera de que le dijera algo que lo consolara un poco. Pero yo ya estaba harta de él, máxime cuando mis amigas seguían mirándonos, mis amigas y seguramente algunos compañeros más, desde las ventanas de la casa principal. Así que me di la vuelta con un encogimiento de hombros y volví con mis amigas. Ruth me rodeó los hombros con el brazo, y seguimos alejándonos en dirección a la casa. Al menos has hecho que se calle la boca, dijo. ¿Estás bien? ¡Qué bruto! Fin Capítulo 1 Nunca me abandones, caso y seguro, reflexión moral sobre la humanidad y la clonación. La ciencia ficción sufrió un extraordinario momento de catarsis en 2005 con la publicación de Nunca me abandones, anagrama. Con esta novela se pusieron los cimientos para la reedición con nuevos bríos del viejo debate sobre las fronteras del género que, a día de hoy, continúa sin que nada se haya aclarado todavía. Así y todo, la contribución de Kasu Isiguro, Nagasaki, Japón, 1954, quedará indeleble en los anaqueles del género por su capacidad para provocar emociones, estimular reflexiones y mostrar nuevos caminos. Además, su magistral uso de la perspectiva, su capacidad para dotar de vida a una voz narradora inusitada. La potencia emotiva de sus sugerencias y ocultaciones a través de un lenguaje civilino al servicio de una estructura narrativa compleja perfectamente articulada y definida. O un ritmo narrativo capaz de ir impulsándose poco a poco desde lo aparentemente intrascendente hasta la reflexión moral sobre lo trascendental de la vida, hacen de esta novela fantascientífica una rara avis de altos. Vuelos digna de profundo análisis. El principal motivo de desconcierto es que, aparentemente, cuando empezamos a leer, nos situamos ante un tipo de texto narrativo conocido. La narradora, Kathy H., hace memoria de sus recuerdos de juventud. Cuando convivía junto a otros jóvenes adolescentes en Aicham, un centro educativo exclusivo cerrado a los demás pero del que tampoco pueden salir. Sin embargo, con la maduración del argumento y el avance de la trama, Aicham, sus residentes y sus trabajadores, va tomando una forma más precisa y, con él, también el esquema social y cultural en que encaja. Aumentando entonces la estupefacción. Porque no se trata aquí de un centro penitenciario, ni tampoco de una escuela de alto standing, sino de un centro de reclusión de los muchos diseminados por Inglaterra donde se retiene a los clones que, pasado el tiempo, servirán de auxilio a las personas normales del mundo exterior donando sus órganos y dando su vida. La dialéctica dentro barra diagonal fuera, de Aicham, refleja una reflexión más profunda sobre la aparente lógica separación de clones humanos y, en último término, sobre la separación no humanidad humanidad representativa, respectivamente, de cada uno de ellos. Pero esto es en apariencia. Porque la audacia de la novela se fundamenta, precisamente, en que tanto la trama como los distintos hilos argumentales y, por supuesto, la construcción del trío de personajes principal, están orientados a poner en discusión la aparente lógica de esta separación. No sólo por las interacciones entre personajes, donde los sentimientos y las emociones siempre están a flor de piel tanto en su etapa adolescente como adulta, sino por las funciones sociales que el destino escrito a fuego parece depararles, cuidadores de donantes o donantes. En sus distintas escenas o momentos, a lo largo de todo el libro, la fuerza del debate existencial ante un destino priorístico e inamovible acongoja y sobrecoge hasta casi la indignación. Con todo, el manejo preciso del tono narrativo y el perfil perfectamente cincelado de los personajes, aunque en un primer momento nos parezca dar voz a una reivindicación humanística del clon, también consigue sembrar en nosotros la sombra de la duda. Ninguno de los personajes principales alberga ideas o pensamientos de salida o de ruptura respecto a su situación más allá de los causes oficiales establecidos. Cierto es que se buscan fórmulas para alargar la homeóstasis alcanzada en Aicham. Y se da valor a los reiterados rumores sobre la existencia de ciertos requisitos o fórmulas para extender la llegada del momento en que deban elegir ser donantes o cuidadores. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, se echa de menos la aparición de emociones lógicas como el miedo o el terror, la agresividad o la violencia. Todo semeja tan melancólico, tan emocionalmente contenido o tan racionalmente coherente que, por momentos, nos transmite sensación de gélida irrealidad. Por otro lado, la insinuación respecto al ser humano, a la sociedad capaz de conceder tan indigno trato a una forma de vida, se nos revela aquí como la técnica narrativa más potente. El uso del velo permite mostrar con claridad aquello que se quiere que permanezca evidente mientras, al mismo tiempo, se dejan abiertas distintas posibilidades para su desarrollo e interpretación. Y al hacer uso de no pocos velos, dispuestos en capas coherentes en cuanto a su sentido e interés, se acaba imponiendo un ritmo preciso e ideas claras tanto sobre quienes son los clones y su destino como, en último término, sobre la humanidad capaz de tal tropelía. De hecho, casi desde el principio percibimos el miedo en los custodios de Aicham, el carácter huirizo o reservado de aquellas personas normales que tienen cualquier trato con ellos. Hasta el punto de sentir su condición de clon como una seña de identidad, una etiqueta o una carga imposible de revelar salvo a cambio del odio de los otros. De tal manera se siente el pánico humano ante los clones que se llega incluso, en una muestra de máxima degradación moral, a utilizar el arte como forma de supervisión y de control mental. Los cuadros o los dibujos de la galería, un muestrario de representaciones mentales que sirven como fórmula de canje para acceder a recursos del exterior, se transforman en una vía para calibrar estados de ánimo, representaciones mentales o ideas inconscientes. Los trabajos sobre filosofía o literatura, ya en una siguiente etapa de madurez, funcionan más como una fórmula de sugestión o de control del estado de ánimo en un tiempo ya inminentemente más cercano a la etapa final de sus vidas. El arte funciona en nunca me abandones como una navaja de doble filo, capaz de canalizar las emociones más hermosas como de servir al control más abyecto. Otra posición crítica con la humanidad se nos muestra en la selección de sujetos para la realización del proceso de clonación. En un momento de la novela, los personajes reflexionan sobre el porqué de elegir a prostitutas o a borrachos o a otro tipo de personas desclasadas como base para el proceso de clonación, inculpándose por sus problemas, reales o percibidos, respecto a este origen considerado también por ellos indigno. Reflexión que no es en sí sino una cosificación del ser humano, una reducción de su condición desde sujeto a objeto, simplificando su existencia a una dimensión únicamente material y o materialista. Reduciendo el cuerpo a la condición de interfaz y la vida a la condición de accidente. Y seguro pone el acento no sólo en la capacidad de la humanidad para deshumanizar al clon en cuanto forma de vida de segunda o en cuanto forma de no vida, sino también en la cosificación de la humanidad misma al pensarse a sí misma en términos de funcionalidad y utilidad sociológica, sin tal condición, la vida humana pasa a considerarse también una forma de no vida. Este análisis moral, insinuado en las dos primeras partes de la novela, donde la trama se estructura bajo el esquema de la Bildung Roman con tintes de novela gótica cuando los centros educativos de reclusión son el lugar no sólo para su madurez intelectual sino también personal. Adquiere una verdadera profundidad en la tercera parte, cuando la narradora asume el rol de, cuidadora, de su amiga de la infancia, Ruth, y recuerda también su especial relación de amistad con la pareja de ésta, Tommy. Los velos caen de repente para mostrarnos al clon en sus estadios finales de vida, cuando tiene ante sí la decisión de ser, donante, o, cuidador, pero, en todo caso, de permanecer recluido en las paredes de esa categoría de vida deshumanizada y desclasada, como una forma de no vida únicamente válida para estar con otras formas de no vida, getizada. No obstante, podemos sentir su dolor, ese dolor desprovisto de emociones radicales y puras, ajeno a cualquier intento de romper con lo establecido. Entregado a un destino priorístico que cualquiera de nosotros consideraríamos indigno a más no poder. Nunca me abandones nos expone ante estos clones y nos obliga a tomar partido. Una ambigüedad perfectamente calculada y una trama capaz de presentarnos los muchos dilemas contenidos en esta cuestión nos acaba llevando, poco a poco, hacia la definición de una postura. ¿Son estos clones una forma de vida o no, y si lo son se la podría considerarse una forma de vida humana, e independientemente de si es humana o no? ¿Se merecería cualquier forma de vida un destino como el que nuestra humanidad ha escrito para ellos? Caso y seguro consigue en esta novela una muestra pura de ciencia ficción, pues, sin artificios técnicos de ningún tipo, nos expone con crudeza ante un dilema moral de inminente futuro que, no por mucho intentar evitar. Acabará siendo imprescindible responder. Literatura con mayúsculas para la ciencia ficción del futuro, texto de Francisco Martínez Hidalgo. Caso y seguro, Nagasaki, Japón, 8 de noviembre de 1954, es un escritor británico de origen japonés que escribe en lengua inglesa. Recibió el Premio Nobel de Literatura 2017. Y seguro, habiendo nacido en Nagasaki, contando con la nacionalidad británica y escribiendo en inglés, pertenece a una generación de escritores japoneses de marcado carácter transfronterizo, en la cual se integran también Banana Yoshimoto y Haruki Murakami. Si te suscribes nos ayudas a continuar, este proyecto, muchas gracias L. J. Saré.